Aprovechando las ventajas que en la actualidad brinda la tecnología, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAD, anunció hoy la implementación del Régimen de Facturas Electrónicas en Línea, FED, como herramienta para la facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Al respecto, el jefe de la entidad, Abel Cruz, acompañado del Intendente de Recapitación, Fernando Soriano, y el Intendente de Atención al Contribuyente, Salvador López, informó que a partir del 2 de noviembre se implementó el uso de este instrumento. Consideramos nosotros que desde el 2 de noviembre ya empieza a darse el verdadero quiebre, después de esa debacle que comentábamos de hace tres años de la Administración Tributaria, a partir del 2 de noviembre consideramos nosotros que debe de haber ya un punto de inflexión en el cual la Administración Tributaria inicia todo un proceso que va a llevar al menos unos dos años para lo que es la masificación de la factura electrónica y en el cual este proceso va a conllevar el que la misma sea un baluarte para conseguir esa recaudación sostenible que planteamos en nuestro plan estratégico. Infile S.A. es el primer certificador del Régimen de Facturas Electrónicas en Líneas autorizado por la SAT para esta nueva forma de facturación. Y reitero mucho que es un tema de procesos, estamos iniciando y por ello estimamos nosotros que en cerca de dos años deberíamos de tener ya la cobertura de que el 100% de contribuyentes guatemaltecos estén ya en factura electrónica en tiempo real y en línea. Pues con factura electrónica como es en tiempo real realmente ya no necesitan, sea sábado a las dos de la noche, ustedes pueden estar facturando, entonces nos da esa gran flexibilidad a los que como profesionales libres o liberales pues desarrollamos nuestras funciones, pues a cualquier hora, 24 horas al día estamos teniendo nuestras facturas en tiempo real y con una gran flexibilidad. La implementación de dicha herramienta se da conforme a las acciones institucionales que la Administración Tributaria está realizando para facilitar los procesos y constituirse como una entidad renovada, automatizada y transparente. Para DCA de mi informo, Noe Pérez.